Si vives, comes y respiras béisbol, la tarjeta de crédito Mi Equipo de Caja de Ahorros es para ti. Elige tu favorita entre Metro, Chiriquí Occidente, Herrera, Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro y Los Santos. Y recuerda que compramos el saldo de tarjetas de otros bancos al 4.95%. Llama ya al 800 Caja o visita cualquiera de nuestras sucursales. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña, impulsando el deporte de nuestro país.